Soy Antonio Cuadri, estamos en Río Tinto... ...me dedico al cine, a la televisión... ...y me gusta mucho este sitio por la luz. Me parece que estamos en una comarca mágica... ...por el contraste, por la brutal fuerza de la naturaleza... ...esculpida a mano durante siglos ¿no?... ...por el hombre. Yo soy del sur de la provincia, soy de Trigueros... ...y este viaje hacia esta zona de Río Tinto... ...yo creo que es fantástico ¿no?... ...de conocer y de visitar. Yo entro en contacto de una forma más profunda... ...con la historia de esta comarca... ...a través de Juan Cobos Wilkins... ...el escritor de aquí, de Río Tinto... ...que escribe El Corazón de la Tierra... ...una novela que me interesó hasta tal punto... ...que me involucré en llevarla al cine. La rebeldía que tuvo lugar en este pueblo ¿no?... ...en el año 1888... ...cuando los mineros, pero no solamente los mineros... ...los agricultores se pusieron en pie... ...para protestar por los humos ¿no?... ...por las condiciones de trabajo... ...en las que estaban pues los... ...los niños... ...que a partir de los nueve años ya trabajaban... ...la mina ¿no?... ...porque las condiciones laborales de aquella época... ...eran terribles... ...produce un sentimiento de respeto... ...produce un sentimiento de... ...de... ...de... ...de admiración ¿no?... ...por la... ...la dignidad colectiva... ...de... ...de la gente de aquí. Yo creo que es... ...como un poco... ...una vuelta a la infancia... ...el viaje en el tren minero ¿no?... ...hay un mundo dentro... ...de Río Tinto... ...dentro de esta comarca... ...que invita a soñar... ...de tarde en tarde... ...siempre regreso... ...me gusta volver a Río Tinto... ...porque... ...aquí encuentro... ...un ambiente muy familiar... ...muchos amigos... ...eh... ...pues gente... ...también con una luz... ...muy especial... ...digamos ¿no?... ...que hace todavía más... ...eh... ...atractiva la... ...la estancia aquí. ... ...huelva... ...tu luz... ...pues... ...la pulga... ...la pulga... ...la pulga... ...u esta luz excepción... ...la pulga... ...la pulga... ...la pulga... Gracias.